Que nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia, preparado para el deporte. La selección española de Seven Las Leonas acudieron a un torneo preparativo en la ciudad de Guilford, en el sur de Londres, donde se enfrentaron a los seleccionados de Gran Bretaña y de Francia con vistas a la World Seven Series y al torneo preolímpico que disputarán en junio por un lugar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Las entrenadas por José Antonio Barrio, más conocido como Junque, demostraron un muy buen juego ofensivo, gran actitud en defensa y pudieron derrotar en dos ocasiones a las francesas, en una a las británicas y luego empatar también otro partido frente al equipo francés. Por desgracia, Las Leonas sufrieron la lesión grave de Bárbara Plá, quien tuvo una fractura de mandíbula y fue operada en la misma ciudad inglesa para luego sí acudir a hacer la recuperación a España. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y los que queríais una botella de Vichy Catalán más cómoda y resistente, aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de YouTube, Vichy Catalán.